Saludamos al doctor Alberto Campoónico, el ex médico intensivista y además docente de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo por ustedes y para las personas que están en contacto con nosotros a través del canal de la Católica. Doctor, quizás no es la magnitud como se registró en enero de este año, pero sí hay una tendencia al alza en este caso en contagios de COVID-19. Hace pocos minutos una compañera en exteriores, pues nos comentaba de que ya son 600 casos que se confirman prácticamente en todo el país y básicamente también en Huayquil. Definitivamente yo concuerdo que alrededor de tres semanas atrás comenzaron a subir ya en forma importante los casos. Cuando vivíamos casos en mayo, en junio, había un caso semanal, dos casos semanales. Ahora un 50% de los casos de consulta externa son COVID. Y bueno, yo considero que es muy importante el hacer hisopado a todas las personas que tengan síntomas, porque de esa manera usted lo puede descartar de una influenza, de un rinovirus, de un adenovirus. Y es más, el hecho de tener el hisopado y despertar de lo que es COVID, se puede saber si esa persona lo va a desarrollar ese COVID una vez en el mes, dos veces, perdón, una vez en el mes, una vez cada dos meses o cada tres meses. ¿Por qué? Porque las personas que lo desarrollan repetitivamente son los que no están vacunados con la tercera dosis y en su efecto las personas que se complican y llegan a UCI en estos momentos son los que no están vacunados con ninguna de las tres pautas. Entonces, aquí coinciden dos cosas. La primera es la pérdida de lo que es la inmunidad de muchas personas que tuvieron Omicron en diciembre, enero y febrero. Ya esa inmunidad ya se acabó. Hoy se está acabando ya este mes de julio y agosto. Y segundo, el hecho de que la tercera dosis no pasa ya del 38%, cuando debería a estas alturas estar un 70, 80%. Al igual que cuando teníamos las dos dosis iniciales y llegamos 83%, a ese rango del 70, 80% se debería llegar con la tercera dosis para tener una cobertura no solamente para lo que es la cepa, la B1, B1 del Omicron, la 2, la 3, la 4. Hay cuatro cepas, sino con las diferentes variedades que tiene. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que los anticuerpos que se generan son apenas 18%. Entonces, usted puede tener, termina de sufrir enfermedad por una de las variedades y va con la otra, y después la otra y la otra. Es decir, si eso ocurre, si usted no se ha vacunado, por ejemplo, con la tercera dosis. Doctor, también podría ser de que esta subvariante que se ha registrado de la Omicron, la BA.5, además porque se dice que es altamente contagiosa, y además también la variante Centaurus, que también ya se ha registrado en otras localidades también del planeta. Claro, la Centaurus es una variedad del BA.2.75, que se llama, y este Centaurus es 16% más contagioso que la inicial de enero. No es más mortal ni es más complicada, porque los casos generalmente a los tres días o cuatro días ya ceden, y a los cinco días ya la persona está bien, aparentemente. Pero por muy bien que transcurra una persona con el Omicron, siempre es importante al mes detectar si ha tenido alguna secuela de tipo cardiovascular, de tipo de arritmias, o subida de enzimas cardíacas, enzimas hepáticas, o algún tipo de problema pulmonar que le quede. Porque no es lo mismo una persona que ha sufrido en estos años una vez el Omicron que el que la ha sufrido cuatro o cinco veces. Y si esta variante es más contagiosa, todo el mundo la puede llegar a tener. Lo que pasa es que los síntomas son diferentes y ahí viene la cobertura de las vacunas. Y por otro lado, el hecho de que escalonadamente se va subiendo semana a semana, pero no vemos todavía una curva de descenso en este Omicron. Doctor, también podría ser de que quizás la ciudadanía está muy confiada y quizás confunda la sintomatología de una gripe, una influenza común, con que realmente están contagiados de COVID y esto se siga propagando, al menos aquí en la ciudad de Guayaquil. Sí, es una gran verdad. Inclusive eso ocurre a nivel de lo que es las escuelas, colegios, universidades. Si tienes una escuela, entonces en el departamento médico se tiene que tener pruebas rápidas de antígeno, para que el niño que tenga ya más de dos días, uno o dos días de síntomas ya importantes, inmediatamente se haga la prueba. Y por otro lado, yo siempre he dicho que deben haber camiones de detección en las calles, o sea, de pruebas rápidas, gratuitas, para que las personas se las realicen, tienen síntomas y se las licen. ¿Por qué? Porque lo contrario, tenemos un subregistro importante de casos en los cuales no sabemos si son COVID o no. Y por lo tanto, no sabemos qué consecuencias posteriores o secuelas van a tener. Y vamos a tener una población que lo va a sufrir varias veces y las secuelas, ya sean neurológicas o secuelas ya cardiovasculares o pulmonares, vendrán después. Doctor, en las últimas horas también se conoció a través del presidente del COE, Nacional Juan Zapata, de que hay una flexibilización en las medidas de bioseguridad que obedece que la nueva ola de COVID-19 no llega a los altos niveles de contagios como se registró a inicios de año. Y por eso ellos deciden de que Ecuador cambia de 14 a 5 los días de aislamiento por COVID-19. Desde su punto de vista, ¿esto es correcto? Bueno, ellos bajan estos días porque indican que la contagiosidad no es alta. Pero el COVID, el Omicron como tal, usted puede ser contagioso fácilmente 5 a 8, 10 días. Inclusive he tenido pacientes que se negativizan luego los 12 días. Claro, el ser negativo o positivo no significa que contagie o no, pero normalmente el contagio del Omicron es hasta los 10 días. Entonces, usted no puede saber si esa persona que va al trabajo o lo envían al trabajo a los 5 días y tiene sintomatología, si tose, si está todavía con fiebre o puede esparcir el virus en su trabajo, definitivamente otras personas van a estar contagiadas. Entonces, yo considero que los casos deben de verse también desde el punto de vista individual por el médico de la empresa o que lo está observando este paciente y saber que si a los 5 días todavía tiene sintomatología o tose y es infeccioso, definitivamente no puede regresar. Pero claro, si usted no tiene sintomatología importante durante los 3 primeros días o 4, no tose, solamente tiene una leve congestión nasal y eso sucede con antihistamílicos, bueno, ahí podría estar regresando a los 5 días. Es decir, no se puede generalizar, sino individualizar cada caso de acuerdo con cómo viene. No es igual una gripe o una congestión nasal en una persona arriba de 70 años vacunado con dos dosis a una congestión nasal en una persona de 30. Entonces, definitivamente el sistema inmunológico va a jugar un papel importante ahí para el número de días. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes siempre. Estamos a las órdenes y es muy importante seguir utilizando la mascarilla, no solo en espacios exteriores, sino interiores, lo cual se ve en estos momentos que muchas personas no la aportan, inclusive a nivel de universidades, colegios y escuelas. Entonces, yo considero que otra cosa importante, masificar la tercera dosis a fines de semana, porque muchas personas trabajan de lunes a viernes, no tienen el tiempo para colocársela, pero en un fin de semana sí, y socializar los sitios en donde se puede colocarlo a nivel público y privado. Bien, este fue el diálogo con el doctor Alberto Campoónico, médico intensivista y también docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.